Te doy este colar en prueba de nuestro amor. Volvemos a verse a mi vuelta de Nueva York. Te quiero, Héctor. Puta madre. Maribel, ¿podrías ir a buscarme tus zapatos? Quería probarlos con tu vestido. Sí, guapa. Ahí está, Ubi. Gracias. Ah, tú eres tan bella. Todos los hombres van a tirar tu puerta abajo. ¿Crees? ¡Ah, Ubi! ¿Dónde está mi enamorada, Maribel? No te quiere más. Tire a la basura tu collar y lo repetí porque yo te quiero. Voy a abrigarme. ¿Qué te dijo, Maribel? Rompió, diciéndome que tenía una otra mujer en su vida. ¿Te dijo quién es? No, dice que es una chica de los Estados Unidos. Seré siempre ahí para ti, Maribel. Bien.